Don Roberto, gracias que su predicción al final no se ha cumplido y el voto urbano pues ha recaído también en el centro derecha, ¿no? Bueno, vamos a ver, que no se ha cumplido no es exacto, no es lo que ha ocurrido. Entonces, mira, lo primero que quiero decir antes de entrar en el análisis es que, bueno, como vengo diciendo desde hace semanas, no hoy en el último momento, desde hace semanas, la única encuesta sociométrica que se acerca más a la realidad, básicamente porque es independiente, es la delectomanía, que ha acertado prácticamente de pleno. Y no los golfos como los de GAP3, que son como tezanos, pero al revés, que hace todavía una semana le daban 37 escaños al PP. Pero dicho esto, vamos a ver, lo más importante, digamos, globalmente hablando para los españoles, es que el socialcomunismo, guerra civilista y traidores a España, que nos están llevando a la ruina, se han llevado un batacazo de primer nivel. El PSOE ha perdido siete procuradores y Unidos Podemos se hunde. Y esto es una excelente noticia. Pero el gran perdedor, el gran perdedor a nivel individual ha sido Pablo Casado. ¿Por qué ha sido Pablo Casado si su candidato ha ganado? Déjenme que se lo explique, porque es muy claro, las cifras están ahí. Primero, Pablo Casado hace un año se dio un batacazo electoral brutal en Cataluña, que se levantó después gracias a Isabel Díaz Ayuso. Y ahora la ha vuelto a hacer, porque lo miremos como lo miremos y podemos decir, es que es el que más ha sacado. Sí, pero ha sacado diez escaños menos de los que ellos pensaban que iban a sacar y que fue por la razón por la que convocaron las elecciones. Y señoras y señores, vamos a ser muy claros, porque esto confirma lo que todos sabemos ya. Y que, bueno, que como el propio Aznar dijo en Valladolid, bueno, el señor Casado es un personaje de tercera clase que no tiene ni siquiera programa para gobernar España. Eso fue lo que le dijo Aznar. Y desde luego es totalmente incapaz de expulsar a Sánchez y a sus secuaces comunistas de la Moncloa. En contra de lo que se ha dicho, en contra de lo que se ha dicho,